En principio la asamblea estaría prevista para el próximo día sábado 4 de junio, digamos en el horario, seguramente el mismo horario para las 0 o 9 horas de la mañana, el lugar solamente que estamos eligiendo ahora las diferentes alternativas que uno puede llegar a tener, de todas maneras el día lunes se estaría emitiendo la parte de prensa correspondiente, en donde ya se estaría estipulando con claridad donde va a ser el lugar, ya que se sabe que por el espacio físico acá ha quedado chico en el recinto para albergar a los docentes en la asamblea. En virtud de ello ya le haremos conocer a todos los socios y a la docencia, en general a los colegas, ya seguramente que el día lunes, donde se va a realizar esta continuidad de la asamblea. ¿Y se va a elegir qué cosa? Sí, el orden del día es algo muy trascendente, que por ejemplo elegí la junta electoral, tres miembros titulares y tres miembros suplentes, que son los vocales que van a tener la tarea de llevar a cabo el proceso justamente electoral, con vistas a las elecciones que se van a llevar a cabo en el mes de agosto, para elegir la nueva gestión, digamos, para el sindicato por el periodo 2016-2018. Que se va a tener también muy en cuenta el hecho del acceso de los colegas, digamos, a esa asamblea, desde ya le decimos que se acerquen unidos, digamos, del recibo de sueldo, donde se pueda constatar justamente el hecho de que es un socio, digamos, a la institución y también con el documento de identidad, ¿no? O sea, son elementos, digamos, indispensables para que se pueda acceder a la asamblea sin ningún problema.